Bueno, creo que hay cambios en todo, hay evoluciones, hay cambios, hay que adaptarse a todo eso en función de que la gente concurra y dentro del atractivo tenga las distintas variantes. Por supuesto, nosotros somos ultra defensores de una línea musical, la tradición, el paisaje, la esencia, la cultura de nuestra provincia de Santiago del Estero y somos quienes llevamos adelante la bandera de esa línea. Pero bueno, no renegamos de que haya otra música para el regocijo de la gente, así que bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena a través de nuestra identidad.